Hola. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Yo soy bien. ¿Y tú? Muy bien. Excelente. Feliz porque es sábado, mi día favorito. ¿Y tú? Sábado es mi día favorito también. Excelente. ¿Ya desayunaste? ¿Ya desayunaste? ¿Breakfast? Yes or no? Sí. Yo, yo, I don't know how to say in the past, but. Comí. Yo comí los huevos. Yeah. Fries, right? Ah, okay. Fries, fritos, fritos, o scramble, o revueltos. Uh, well, uh, the first one. Hola. Frito con cebolla y una pupusa alado con queso. De verdad. ¿Es tu cumpleaños? Ah, el, sí, yes. ¿Cuándo? El 8 de marzo, Women's Day. Ah. Bueno, tenemos que cantarte nuestra versión de cumpleaños. Okay. Thank you. Okay. Hey. Amaya. She's, the stove is on, sweetie. It's okay, Amaya. It's okay. She's cooking. Ah, okay, okay. Happy birthday to you. Ah. Happy birthday to you. Thank you. Happy Happy birthday, dear Gabby. Gracias, gracias. Happy birthday to you. Muchas gracias. 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 I'm recording. I'm recording the class now. Ah, okay. Wonderful. Awesome. Gracias. 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 A tu familia, okay. 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 Dile que el sábado que bien para ver si podemos hablar todo ah bye perfecto yo les digo a ellos okay okay i like to say hi to the family ciao bye adios be surprised thank you so much okay so we are going to continue hey are you ready for your homework yes i have it all written down okay can you please uh do it now please okay so i'll find the pictures i have pictures to go along okay nice excellent so this is the first one okay uh mi hermana se llama amaya ella tiene los ojos grandes y café uh de la piel clara y el pelo corto y liso ella es de altura promedia joven y delgada son pelo es castaña ella usa una camisa rosa de aritos y un suéter gris okay and then muy bien i have my mom somewhere here too mi mamá okay um mi mamá se llama kathy ella tiene los ojos verdes la piel clara y el pelo corto y colocho ah son tela es castaña también ah ella es delgada y alta ella usa lentes aritos y una camisa gris excelente excelente muy bien perfecto y mi papá ah mi papá se llama miguel él tiene la piel oscura los ojos café y una cabeza redonda él tiene un poco de pelo gris pero es un poco salvo también él es de altura promedio él y él usa ah una camisa negra ah un reloj i always have trouble saying that word reloj ajá okay and you and you and you yes uh uh there we go okay um yo tengo la piel clara los ojos grandes verdes y café ah y pelo corto y colocho mi cabello es castaña también ah yo soy alta y joven ah yo tengo una cabeza redonda y una nariz grande yo uso desoritos uh oh i have a different that was from a different picture oops hold on um era una foto muy bonita es una foto muy bonita ah gracias this one um yo tengo uh no yo uso desoritos una camisa gris y un suéter marrón ok muy bien fue fácil o difícil ah se fácil uh it needed i needed to review of it but se fácil o sea lo que pasa es que por ejemplo algún vocabulario es que a veces necesitamos practicar más so we need to practice more some vocabulario in this case the pronunciation is okay it's perfect for me so for example you said castaño casta when for example i can say mi papa tiene el cabello castaño you say castaña ah yeah details the very little detail so castaño castaña okay but nice congratulations because you did well perfect so tengo eh tengo acá una dos tres cuatro cinco tengo seis personas y cada una tiene diferentes cosas jeans camisas pantalones zapatos etc me ayudas a leer número uno por favor si ah llevo pantalones una chaqueta negra y una camiseta roja soy rubia y baja soy cantante who is she ah who is she Shakira Shakira te gusta Shakira ah si la música si cual es tu canción favorita ah uh what's it hips don't lie i think ah my hips don't lie i don't know that many of her songs but okay excelente viste el super bowl viste el super bowl do you watch the super bowl si ok te gustó ah si ah yo i don't remember it very well but si yo ah i watched it ok ok yo lo vi yo lo vi me gustó positive no me gustó negative ah yo gusto ah pero yo no i don't remember ok ok no lo recuerdo bien no lo recuerdo 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 ok ok this is just for practice spanish ah what do you prefer or who likes most Shakira or Jennifer Lopez the performance ah this is just for practice if you want you can invent it's not necessary to say the truth ah Shakira ah porque yo ah porque me gusta ah son ah musica la música de ella la música de ella ok bah yo recuerdo que tu fuistes a un concierto de taylor swift ah yo no you i i didn't go to one i just listen to her music no fuistes did you did you did you go to the to the no no i was confused yo yo ah no Katy Perry no Katy Perry si ah when i was con yo tengo dos años ah cuando yo tenía diez años diez diez años ah i i remember i saw a picture because i'm not sure if your mom posted on facebook i'm i'm not remember but i'm very sure i saw that picture so this is just for practice spanish so do you like excuse me te gusta Katy Perry ah si pero no ah no ah la i i don't listen how what how do you say listen like escuchar uh yo no escucha uh el ella escuchar uh now i liked her a lot when i was younger ah ok ahorita right now quien es tu artista favorito ah y me gusta Taylor Swift porque ella ah ella tiene ah poco lots of songs muchas canciones muchas canciones ah buenas como es ella físicamente de appearance hmm oh de appearance yes how does she look ah ella es ah ella es alta y delgada y el ella tiene ah el pelo ah rubia rubia ajá rubio ah y los ojos ah yo no sé i don't know azules yes right ajá ok we suppose azules ok ok excelente muy bien let's continue con el numero dos can you can you please help me to reel si ah llevo una camiseta verde y unos pantalones cortos pantalones cortos grises grises también llevo zapatillas de deporte me encanta jugar al tenis ok do you know who is he no no this is a famous uh tenis player i cannot remember the name but i cannot remember his name ok excellent so continue number numero tres ah yo no soy español ah por pero me gusta mucho españa soy rubio y me encanta me encanta me encanta jugar al fútbol al fútbol mi equipo favorito es real es el real 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 madrid madrid ok this is just for practice spanish te gusta el fútbol ah no me gusta el fútbol ah porque ah cuando yo soy una ah niña pequeña una niña pequeña ah yo i fell and hit me caí i fell down me caí me caí ah me caí yeah jugando playing jugando ok ah que prefieres this is just for practice spanish que prefieres real madrid o barcelona ah o ninguno ninguno porque yo no voy a el fútbol si igual o sea yo no o sea yo ninguno porque eh a mi no me gusta el fútbol yo prefiero nadar nadar es uno de mis hobbies favoritos cuáles son tus hobbies favoritos ah yo me gusta el voleibol ah y ah practicar practicar voleibol ajá si y cocinar y ah ah excelente si bueno en mi caso yo no cocino pero si puedo i'm good pero yo no cocino mi mamá cocina eh en mi caso mis hobbies o pasatiempos son el primero el número uno ir al parque con mi perro me encanta ir al parque con mi perro número dos nadar pero el problema es que por la pandemia they closed the swimming pool so no he practicado tú puedes nadar si yo puedo nadar ah cuando yo tengo nueve años ah yo voy a dar equipo de nadar ah ah ok y tu hermana puede ella nadar si ella puede nadar pero el ella no gusta no le gusta no le gusta ok this is just ok this is just for practice Spanish cuáles son los pasatiempos de tus padres mi padre ah ah son ah ah i'm going to give excuse me i'm going to give you my example first ok ah los pasatiempos de mi de mi mamá son i'm going to invent a ella le gusta hacer deporte a ella le gusta cocinar a ella le gusta viajar especialmente Estados Unidos ella ama Estados Unidos mi papá a él le gusta leer le gusta correr y sometimes y a veces a él le gusta ir a la playa ah igual ah y a él y a él y ahí le gusta a ir al parque correr y ahí le gusta a él leer la también y mi mamá ahí y le gusta a leer también y jugar des board games con nosotros y a cocinar y bake, I don't know how to say like baking y hornear hornear. Okay, excelente. What about your sister? ¿Cuáles son los hobbies de tu hermana? Mi hermana, ahí le gusta leer. We all like to read. Leer y cocinar y también y pintar, bailar, escribir, escribir. Sorry, escribir is the French word and I always think of that. Okay, but I understood. I understood. Can you believe it? I understood. Yeah, they're like so similar. I mix up the words and you can understand and it all works out. But the word comes from suddenly I say escribir. I understood. Exactly, yeah. Like I bet if I spoke French to you, you would understand most of it. Excellent. Okay, muy bien. Número cuatro, por favor. Soy Joven, morena y tengo el pelo largo. Mi ojos son azules. Llevo un vestido corto, pero de manga larga y zapatos negros. Do you understand this part? Manga larga? No. Is this one? Is, uh, well, this is, this is, this is, uh, how do you say this one in English? The, 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 the short shirt? Short sleeves? Short sleeves. So, in, in, in English, what is the, 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 the long? Long sleeves. Long sleeves. So, es manga larga. Manga larga. Okay. She is the number four. Ella es el número cuatro. Ahora, vamos con el cinco. Uh, soy de España, pero, uh, a veces vivo en el extranjero. Extranjero? Extranjero. Uh, soy morena y delgada. Estoy casada con un actor y tenemos dos hijos. Do you know who is she? No. Uh, is Pamela? No. Her last name is Cruz. Pamela Cruz. Um, oh my God. I forgot her name. But the last name is Cruz. She participates with Penelope Cruz. Do you know Penelope Cruz? No. Okay. This is a Latin, a Latin, uh, a Latin, uh, actress. So, let's talk about actors and actresses. Okay. Hablemos de actores y actrices. En mi caso personal, en mi opinión personal, mi actriz favorita es Jennifer López. Hmm. Porque ella canta, baila, actúa, es muy buena bailarina. Mi actor favorito es Eugenio Derbez. Do you know Eugenio Derbez? It's like, okay, do you know Adam Sandler? Adam Sandler? Yeah? Uh, yeah. Sí. Growing up, the, 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 the movie? I, 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 remote control. Yo no voy, uh, yo no, uh, muchas, uh, movies. Okay. 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 I'm going to invent. Mi actor favorito es, uh, Brad Pitt. Do you know Brad Pitt? Or, hey, what's the, the, the name of the actor? He participates in high school musical. Y de principado. Uh, Zac Efron? Zac Efron. Okay. I'm going to invent. Mi actor favorito es Zac Efron porque él es guapo, él es alto, rubio, inteligente, y es un buen actor. So, mi actriz favorita es Jennifer López. Mi actor favorito es Zac Efron. What about you? Uh, I don't know. I'm going to invent too because I don't really have a favorite. Yes. Invent. Uh, yeah. Um, mi actor favorita, favorito, um, es, uh, um, I don't know. Ellen Pompeo porque él es en una de mis, uh, shows, uh, TV show. Ajá. Un, un show de televisión. Un show de televisión favorito se llama Grey's Anatomy. Ah, okay. Es, es acerca de doctores, enfermeras, algo así, ¿verdad? Uh, sí. El doctor es, uh, done un hospital. Uh, they're searching. Trabaja en un hospital. Uh, okay. Pero es, él es, uh, 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 inteligente y una buena actora. Uh-huh. Actriz. Is a boy or a, or a, or a, or a girl? It's a girl. It's a girl. Okay. Actriz. Uh-huh. Thank you. Um, yeah. I, I don't know. I don't have much. Sorry. Okay. No, this is just for practice Spanish. Well, when I'm teaching English, I always say to my student, okay, it's not necessary to say the truth. If you want, you can invent, okay? Número seis. Ah, soy de Perú y me encanta escribir. Soy mayor, tengo el pelo blanco y llevo una camisa azul. Okay. ¿Cuál sería la diferencia de este señor, de este hombre, y his, uh, grandpa? ¿Cuál sería la diferencia de este señor con tu abuelo? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, uh-huh, sí. Mi abuelo, uh, tiene el pelo, uh, plus gris, uh, mucho gris, uh, y muy gris. Y, uh, él, eh, él es, eh, de, uh, Puerto Rico. Él es de Puerto Rico. Y, 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 uh, él, uh, encanta, uh, encanta, uh, correr. Ajá. Y, 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 uh, tiene un ne, un nariz, uh, pequeño. What about, this is your, your, your father's, father's? Yeah, that's my dad's dad. He's, okay, he's your dad's, okay. What about your, your grandma's, your, your grandma? Uh, the, the mother of your father. The mother of my father? Yeah. Uh, oh, uh, mi abuela de mi papá, or, mi madre de mi papá, uh, se llama, uh, 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 se llama, uh, Tonita. Ella, uh, 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 ella es de Colombia. Ah, okay. Y, uh, ella encanta, uh, cocinar. Uh, el, ella, uh, tenga, ella tiene el pelo, uh, 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 castaño. ¿Uno, rubio, negro, blanco, gris? Uh, castaña, castaña. Ah, okay. Y, uh, ella es, uh, tres, uh, mucho bajo. Es pequeña. Sí, sí. Okay, excelente. ¿Qué edad tiene Toñita? Hmm? ¿Qué edad tiene? How old is she? ¿Qué edad tiene? Ella tiene, uh, 10. Yo no sé, I don't know, but I can guess. Invent, invent. Ochenta, setenta. Ochenta y, ochenta, cinco años. Ah, ochenta y cinco años. Okay, excelente. Now we are going to switch. I'm going to give you 60 seconds and you are going to invent five questions for me. Si. If you want questions about my family or my hobbies or my friends, my job, whatever you want, 60 seconds. Five questions, please. I'm going to give you 60 seconds. Okay. I'm going to give you 60 seconds. I'm going to give you 60 seconds. Okay. I'm going to give you 60 seconds. Okay. I'm not sure if they're good, but... ¿Cómo luce tu amigo prefiero? Your best friend. Preferido. Ah, my best friend. Si. Bueno, tengo... Tengo tres amigos favoritos. El primero, el primero, el primero se llama Carlos. Él es alto, moreno. Él trabaja, él es doctor, trabaja en un hospital. Él no tiene hermanos, y vive en El Salvador. Mi amigo número dos se llama Alejandro. Él es pequeño, rubio, ojos azules. Él es muy divertido, es muy inteligente, y no tiene hijos. Vive en El Salvador con sus papás. Y la tercera, mi amiga, ella se llama Xiomara. Ella trabaja en un call center. Ella trabaja desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ella vive afuera de la ciudad. Es muy divertida, es muy inteligente, tiene el cabello corto. Es blanca, su piel es blanca. Y no le gusta el sushi. ¿Qué tal tú? Your best friends. I'll invent. Ok. Mis amigos prefiero... Se llama Sara y Emma, por ejemplo. Una es muy divertido y inteligente. Y tengo el pelo rubio. Ella tiene el pelo rubio. Rubio y largo, long. Y ella tiene los ojos azules y el piel, la piel blanca. La otra, la otra, la otra, el otro o la otra. If you're going to talk about a boy, el otro. If a girl, la otra. Sí, la otra tiene el pelo, el pelo castaña y corto y liso. Ella es de altura promedio. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Y ella gusta leer y escribir y les... I don't know how to say it all. Y voy al parque. En ir al parque. Ir al parque. Ok, excelente. Muy bien. Pregunta número dos. Ah, sí. ¿Cómo es tu sezón prefiere? Preferido. Preferido. I know. I didn't know. I've heard. I couldn't think of something, so. Ok, can you please repeat the equation? ¿Cómo es tu sezón, like season, prefierdo? Preferido. Ah, the weather. We can say the weather, too? It could either be season or weather. It's not specific. Ok. En español es mi época, season. Mi época favorita. Ok. Mi época favorita o mi clima. Mi clima favorito. Ok. En El Salvador solo tenemos dos. Verano, summer, invierno. Winter, right? Verano, invierno. Depende. It depends. Depende. Me gusta el verano porque yo voy a la playa. Sí. Voy a la montaña. Voy a un parque. O salgo con mis amigos. Pero me gusta el invierno porque es más, el clima es más fresco. It's colder. El clima es más fresco. And you? What about you? I don't know. Ah, yo tengo. No, no, yo tengo. Yo me gusta spring. I don't. Spring. Otoño. Otoño. Porque tú les flores growing. Nacen o crecen. Sí. Y la weather, la tiempo. El tiempo o el clima. El clima o el tiempo y muy bonita. Muy bonita. ¿Te gusta el verano? Ah, sí. Pero, ah, sí, pero sé muy, ah, pero sé, it's not my favorite. No es mi favorito. No es mi favorito porque es de mucha caliente. Es muy caliente el clima. Sí. Aquí ahorita en El Salvador estamos en verano. Ahorita en El Salvador estamos en verano. Bueno, invierno es from September, desde septiembre, from, oh, no, August, something like that. Ok, pregunta número tres. Ah, ¿qué color, ah, ah, no, wait, hold on, ah, ah, ¿qué color de pelo tiene tu madre? Mi mamá tiene el cabello negro. Y yo tengo el cabello negro, creo que tengo el cabello negro, sí. Me lo corté, me lo corté la semana pasada. Sí, mi mamá tiene el cabello negro. ¿Y tu mamá? Mi mamá tiene el pelo castaño. ¿Castaño? Ajá. Sí. Castaño, ah, castaño, ok. ¿Qué es, 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 es liso o colocho? Ah, no, ah, son pelo es, ah, ah, colocho. Ok, excelente, muy bien. Siguiente pregunta. Next question. ¿Quién es tu sport favorito? ¿Podría repetir, por favor? ¿Quién es tu sport favorito? No, I didn't understand. What is your favorite sport? Ah, deporte. 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 Ok, I'm going to invent because I don't like to practice sports. so it can be like one that you like to watch too yeah yes so in mi caso well no jogging is like a walking uh jogging is like in between walking and running so okay in mi caso me gusta me eso sí es verdad it's true me gusta mucho caminar me gusta mucho 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 caminar y nadar pero este por la pandemia ellos tuvieron que cerrar el lugar del gimnasio so pero mis deportes favoritos son uno caminar y dos nadar y tú a mi deporte favorito es de voleibol y es lo mismo por premier pero el número dos es caminar y no y correr y por por número tres y caminar ah ok excelente muy bien la siguiente pregunta a como a luces a tus hermanos ok tengo dos si yo tengo dos daniel él es bueno daniel tiene 25 años de edad él es el hermano del medio y de miro brother él es el hermano del el hermano del medio es un poco moreno tiene barba tiene barba es una talla mediana porque no es ni tan alto ni ni tan pequeño es mediano es muy trabajador he likes to work very hard es muy trabajador es inteligente un poquito enojado y es moreno si es moreno tiene el cabello negro liso corto y no tiene bigote no no tiene bigote mi hermano pequeño my little brother él es más alto que nosotros dos él es el cabello corto un poco colocho un poco colocho un poco colocho es un poco un poco moreno es muy inteligente tiene 20 y 21 años de edad y él trabaja en una oficina y le gusta mucho mucho comer le encanta comer what about your sister a mi hermana se llama amaya yo y ella tiene los ojos grandes y café a ella tiene el cabello a castaña y ah ah son cabello es ah no sorry ah liso ah liso y corto ah ella es de altura promedia ah ella es más pequeña más pequeña más pequeña que yo que yo y ella es delgada ah y uh ella tiene uh uh 12 12 años 12 años de edad ah ok excelente muy bien elena excelente siguiente pregunta this is the last one oh yeah that was the last one okay excellent so we think this this was the last question right okay fue difícil o fácil en este caso ah un los dos ambos 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 okay okay this is the last exercise describe a las personas i'm going to we are going to do this one for example number one me number two you number three me number four you you got it yes excelente okay ah ok número uno él es un chico un hombre él usa una camisa morada o azul él tiene pantalones azules unos tenis es moreno tiene el cabello corto colocho y es una persona alta tu turno número dos ah es un ah ah it's a boy like a niño niño con una camisa rojo y de pantalones grises y los zapatos de tenis ajá y el uh el sorry il is french um okay tiene uh el pelo corto y uh colocho y uh uh castaña y el uh usa deslun uh 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 what are the glasses um i have it written down lentes lentes sí excelente yeah okay mi turno el número tres es 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 a clown yes it is it's a clown payaso huh can you can you see the makeup it's a clown oh maybe i don't know yes it it he looks like a clown right look at the makeup yes i'm well okay sorry no sé si es payaso o no payaso es clown no sé si es payaso o no el tiene el cabello corto rubio tiene ojos pequeños boca grande nariz pequeña el es su piel es blanca está usando una camisa negra unos pantalones azules y unos un par de tenis tu turno el es su piel es un niño con una camiseta a naranja y negra y de pantalones negros y de zapatos negros también a él tiene a el caballo corto 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 y uh 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 liso yo i think liso y ondulado that's wavy sí sí ajá y uh y uh uh él es castaño castaño that's brown hair ajá castaño y él tiene uh des ojos uh pequeños y una boca pequeño y una nariz pequeño excelente muy bien número cuatro es una chica una niña tiene dos colas tiene dos colas su pelo es rubio es como su piel como un poco café está usando una camisa anaranjada unos pantalones morados y unos tenis rosados sus ojos son pequeños su nariz es pequeña y su boca también es pequeña yo a ella es feliz yo ella está feliz está feliz ella usa una camisa azul y a a los pantalones negros y los zapatos marrones ella tiene el cabello largo y y a moreno moreno y a colocho y una boca grande y a los ojos y una nariz a pequeños excelente mi turno ella es una mujer tiene el cabello castaño su piel es morena está usando una blusa color verde una falda anaranjada unos unas medias leggings medias blanco con rosado y unos zapatos cafés sus ojos son pequeños su nariz es grande y su boca es grande tu turno ella es una mujer alta y delgada y ella usa una camisa camisa rosa 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 y rosada o rosa o rosa rosa de pantalones purple? Violeta? Violetas? Purple es morado. Violeta es violeta. It's like a purple and pink. Ah, okay. Morado con zapatos morado también. Ella tiene un braid. How do you say a braid, like in a hair? Trenza. Trenza. I'm going to write it down in the chat. Okay. Trenza. Trenza. How do you say that in this one? When you do this one, how do you say? You can either say it's a braid, which most people say, but some people say it's like a plate or like a plate. I don't know, but most people just say braid. So can you please write it down in the chat? Yeah. Braid. Ah, braid. Okay. That's a new word for me. Thank you. Okay. Continue. No problem. Ella tiene el pelo largo y listo y, I forgot the word for black. Negro? Negro. Sí, sorry. Okay. Okay. Excelente. Muy bien. Fue muy fácil. Okay. Tenemos 14 minutos. We have 14 minutes. So we are going to read for the first time in Spanish. Do you like, do you like to read? Ah, sí. In English or in Spanish? I've never read in Spanish before. Really? Okay. This is going to be the first time to you. Okay. I'm going to read first and then you are going to read again. Okay. Excelente. The topic. El gato y la leche. Ayer en la mañana, una señora fue a la tienda. Ella compró un litro de leche. Cuando regresó a su casa, puso la leche sobre la mesa de la cocina. Su gato saltó sobre la mesa. Tumbó. This is a bird. Tumbó. It's like a, uh, well, I'm going to spread it but this is a bird. Okay. Tumbó el bote y derramó la leche. Y luego se la tomó. Please, you, in Spanish. Okay. Ah, ayer en la mañana, una señora fue a la tienda. Ella compró un litro de leche. Ah, cuando regresó a su casa, puso la leche sobre la mesa de la cocina. Su gato saltó sobre la mesa, tomó el bote y derramó la leche. Luego se llama, se la tomó. Okay. Can you please read the text, but in English? If you want, you can translate or if you want, you can interpret. I'll just translate so it's easier. Okay. Please try to do it. Excellent. Yesterday, there was a, uh, from the topic, from the topic, el gato y la leche. Uh, the cat and the milk. Yes. Um, from yesterday morning, a woman went to the supermarket store or shop shop and she bought a liter of milk. Um, when she returned to her house, uh, and put the milk on the table, uh, she put the milk on the table of her kitchen. Um, her cat jumped onto the table and, uh, like making the bottle fall over. Yeah. When the, this is the bottle, this is the bottle of the milk, like, oh, oh my God. Yeah. So like made it fall and then, um, spilled the milk and, and then I don't know the last one. The last one. Spelled the milk and later the cat drank. Oh, yeah. Okay. Elena, no sé por qué dice que no. Perfect. You do it perfect. Just for the last, the last sentences. Luego se la tomó and later he drank it. Oh, okay. Luego se la tomó. So tomó is to drink? Yeah. For example, drink is in present, drank in past, right? So in this case, se la tomó is in past. The sentence is in past. My goodness, Elena. I don't know any of this. I hadn't learned it from you. So, but you said, you said, you don't know. It is, it is, it's your first time reading in Spanish, right? Well, yeah, but I mean, like I've read with you in my class, but other than that. Okay. Yeah. Okay. Not, but not stories, right? Um, well, not since I was in Spanish class and since kindergarten and I've forgotten all of those. Okay. This was easy or difficult? Uh, that was, it was pretty easy except for like the last few lines. Okay. So tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos cinco preguntas. Sí. Puedes leer la pregunta uno. Uh, ¿quién fue a la tienda? Pregunta dos. ¿Qué hizo el gato? Pregunta tres. ¿De qué color es la leche? Cuatro. ¿Para quién crees que la señora compró la leche? Y cinco. ¿Te gusta la leche fría o caliente? Okay. Te voy a hacer, en este caso, la pregunta uno. ¿Quién fue a la tienda? ¿El gato o la señora? Fue es. It's like a, who went to the store? Oh, oh, uh, el, uh, according to the reading. Uh, el, uh, uh, la señora. La señora. So, in this case, if you want to speak more fluently, you can say, uh, la señora fue a la tienda. Uh, la señora fue a la tienda. Okay. Fue, because it's in past. She went. Okay. ¿Qué hizo el gato? I don't know what that means. For example, uh, what the cat, what did the cat? Hmm? Oh, 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 uh, el gato salta sobre la mesa y tomó el bote de leche. Excelente. Muy bien. Pregunta fácil. This is a very easy question. ¿De qué color es la leche? La leche es blanco. La leche es color blanca. Es color blanca. Excelente. ¿Para quién crees que la señora compró la leche? Uh, so when, I don't understand the first part. The second part is about her buying the milk, but I don't understand the first one. For whom, uh, I'm not, I'm, I'm, I'm going to try to make this answer. For whom do you think the man bought the milk? For, uh, 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 ¿Para quién? Ah, yes. Para ella. O para el gato. Yeah, I, I, yes. Para ella. Para ella. Okay. Excelente. ¿Te gusta la leche fría o caliente? In your opinion. Ah, yo me gusta la leche fría. ¿Y tú? Uh, um, it depends. Dependiendo. O sea, si voy a comer cereal, me gusta la leche caliente. Pero, I don't know why. Pero si voy a tomar café, it's the opposite, because si voy a tomar café, prefiero el café, how do you say it's not hot, but it isn't cold too? Uh, like warm or warm temperature or something. Yeah. Yes. I prefer to, in Spanish is, yo prefiero el café tibio, tibio. It's warm. Yeah, tibio. Pero siempre con leche. Siempre. I don't like the coffee without milk. What about you? ¿Cómo te gusta el café? Uh, yo no, I don't drink. Okay. Uh, tomo. Yo no como el café. Ajá. Yeah. Yo no tomo café. Okay. ¿Por qué? Ah, porque, ah, 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 en mi caso, por ejemplo. Yo prefiero el té. Sí, sí. Ah, yes. Yes, excelente. Bueno, yo prefiero, bueno, no me gusta la soda. No me gusta la soda porque considero que la soda es mala y es peligrosa para tu salud. Entonces, yo prefiero agua. ¿Qué prefieres? ¿Soda o agua? Ah, por mí, ah, agua. Porque, ah, se, ah. ¿Es más saludable? Sí, sí. Sí, es más saludable. Ok, excelente. So, we're going to finish here with this one. Eh, hablemos un poco about, about junk food. So, yo nunca entiendo por qué la comida chatarra, junk food, comida chatarra, es más barata que la comida sana. For example, in El Salvador, if you want to buy healthy food, it's more expensive than junk food. I don't understand why. It, for me, can be the opposite, or should be the opposite, right? Yeah. Are you agree o disagree? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo? Yo acuerdo con tú porque, ah, que la comida, ah, chatarra, chatarra, uh, should be. O comida rápida, fast food, comida rápida. La comida rápida, uh, should be more. ¿Debería, debería de ser? Uh, debería, uh, it should be, oh my gosh, uh, flu, uh, mucho expensive. Okay, if you want to say it in English, I'm going to translate to you. Oh, okay. I, I think that the unhealthy food should be more expensive than unhealthy food because I, uh, because it's, uh, it's bad for your health and yes, everyone should have access to healthy food that makes them feel good and yeah. Por ejemplo, en El Salvador, hay una, hay una, um, hay una marca famosa, there is a very famous brand, es Burger King, en El Salvador. Una hamburguesa cuesta dos dólares. It's really cheap, dos dólares. Pero si tú vas a un restaurante, eh, a un restaurante vegano, por ejemplo. Do you know what I mean vegano? Vegan? Yes. Amaya is vegan, so I'm. Oh, really? And you? I'm vegetarian. I can't be vegan. I like, like, eggs and milk too much. What's the difference between vegan and vegetarian? In Spanish, uh, oh, in Spanish, uh. What is the difference between vegano and vegetarian? Uh, Vegetarian is, uh, 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 vegetarian... Los vegetarianos, uh... comen, uh, uh... y no comen la viando, meat, carne, carne, sorry, in French, it's viando, so I thought it might be similar, but no, pero los veganos no comen el carne y no comen las... Anything that comes from, like, animals, so, like, leche y huevos y, sí, cheese, oh my god, yeah, I couldn't do that, Amaya does that, I don't know how. What about your parents? Your parents, no, right? No, my mom is vegetarian, mi mamá es vegetariano tan bien que moi, como yo, como yo, como me, pero mi papá no, mi papá es normal. Normal. Yeah, come la carne. Okay, ¿qué come tu hermana? What does your sister eat? ¿Qué come? Ella come muchas, mucha tofu, beans, frijoles, frijoles, y vegetales, y frutas, y... Organic? Organico? Organico, y también, y, y, what, like, rice, uh, roces, like, grains and stuff. Cosas verdes. Just, like, rice and quinoa and... Ah, okay, oh my god. Yeah, yeah, I can't do that, but... I don't know how to explain, but I would like to be like you and your sister. I consider it depends on the culture, or I don't know, but, well, in my case, I eat everything. In my case, it's the opposite, because I eat everything, but I don't... Pero en mi caso, I'm sorry, because I want to speak in English. En mi caso, yo como de todo, de todo, pero no me gusta el cerdo. No me gusta el cerdo. No? It's the pick, right? The pick, yeah, the porky, yeah. No me gusta, no me gustan los chips. Aquí en el Salvador, igual, chips, ajá, chips, es lo mismo. No me gustan los chips, pero I love, me encantan los chocolates. I love chocolates. Sí. Okay, it's a, it's a lifestyle, right? Yeah, yo, 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 me encantan los chocolates también. ¿Cuál es, cuál es tu favorito? Uh, of what? For example, Hershey, or something like that, M&M. Oh. Uh, invent. Ah, if you want. Me gusta el chocolate bélgica porque yo, 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 how do you, vive, vive, we used to live. Ah, nosotros vivíamos? Ah. Sí, sí, nosotros vivíamos en bélgica con, I don't know, so, yeah. What's the difference to, for example, Hershey and M&M's? The taste? It's, it's similar, it's just like darker, it's, it's darker chocolate, so, uh, less. Chocolate negro. Uh, sí, pero, eh, sí, pero, eh, they, there's stuff inside, so, like, they're praline, so they have, like, a, uh, mixture inside, so, like, they have raspberry or caramel or chocolate. Oh, my God. Okay, this is the last question. Ah, es la última pregunta. ¿Tiene azúcar o es natural? Uh, 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 y, uh, oh, my gosh, um, they have, uh, how do you say there are, like, uh. ¿Tiene? ¿Tiene? Tiene, uh, los dos opciones. Ah. ¿Tú azúcar o no azúcar? Sí, pero, uh, most people, uh, muchas personas, uh, prefiero con azúcar al or y, uh, 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 vender, uh, mucha chocolate con azúcar, pero, uh, pero, uh, yo, yo, uh, no, uh, what was, not, that wasn't, but, um, I don't know how to say it, like, they sell chocolate with all, most of the chocolate is with sugar, but some have more than others. Ah, okay. Hay muchos chocolates con azúcar. Sí. Ah, okay. Pero hay de diferentes. You see, there's all, you can buy anything, basically, but most are with sugar and have stuff. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una barra de chocolate? ¿Cuánto cuesta una barra de chocolate? ¿Cuánto cuesta? Uh, un dólar, dos dólares. Uh, un dólar, veinte centavos. There's a lot of different types, depending, uh, sorry, I'm speaking in English now. Hay diferentes tipos. Depende de... The brand. Ah, okay. La marca. So, like, there's, like, really expensive ones that are, like, really old, um, like Neo House or Pierre Marcolini, and those are expensive. Ah, okay. But, uh, hey, there are cheaper ones, too, so... Hay unos más baratos. Okay. Hey, you have to practice the vocabulary related to comparing things. For example, más barato, más caro, más bonito, más alto, más pequeño. And we're going to practice for the next class, okay? I need to work on that. I'm not very good at that. Yeah, no, you're doing well. Hey, okay, we finished. Thank you. Thank you so much, Elena. See you next Saturday. Okay. Say bye-bye to your parents, please. I will. Okay, bye. Take care. Bye. Thank you. You're welcome. Bye-bye.